¿Qué le pasa a un neumático al usarlo completamente desinflado por varias horas? Personas fácilmente impresionables a abstenerse de ver este vídeo. Advertencia. Exteriormente, lo primero que noté fue una teta, un globo, un chichón, llámenlo como quieran, de este lado. La cuestión es que cuando lo desarmé, para ver qué había pasado, bueno, observen ustedes mismos, miren lo que es esto, esto es todo molienda, miren los puñados que puedo sacar de acá, esto es todo material interno del neumático, bueno, que se ha desprendido por la fricción del neumático sobre sí mismo, entre la llanta y el terreno, al estar completamente desinflado. Si bien el casco estaba en excelente estado, estaba, no digo por esta hora, pero por lo menos se ven zonas que están muy frescas, esto es un neumático de altísima calidad. Nos vamos a sorprender mucho al ver justamente el lateral externo, el que da la parte externa de la llanta, miren lo que es esto, telas a la vista, acá, signos de erosión, miren acá, telas cortadas, y está todo así adentro, miren allá arriba, así puedo enfocar bien, así le damos un vistazo de toda la zona dañada, miren ahí, es tanto acá como allá arriba, o sea, el chichón ese salió en uno de estos puntos, pero está todo el lateral de la misma manera, miren eso, bastante aguantó. Ahora les voy a contar qué pasó. Simplemente me lo olvidé, me olvidé de cerrar la válvula que uso para desinflarlo, y me di cuenta varias horas después, y no, no me di cuenta andando en el vehículo, la nieve estaba muy, pero muy profunda, las condiciones para avanzar eran muy complicadas, con lo cual no era fácil darse cuenta que había un neumático con cero presión interna, convengamos que los demás andaban con 4 y 5 libras de presión, PSI, libras por pulgada cuadrada, o sea que esta que estaba en cero, pero fíjense la diferencia, si yo desarmo un neumático de los otros que no trabajaron de esta manera, están impecables, están así adentro, están como la parte que les mostré hoy del otro lado, bueno, ahora no lo puedo enfocar, así están, con la superficie perfecta, el problema es cuando la llanta empieza a generar presión contra el suelo, con el neumático en el medio, es lo que ha pasado acá, lo otro que podemos ver es lo siguiente, todos los daños ocurridos están en el lateral del neumático, del lado externo a la llanta, justamente donde las llantas especiales para off-road tienen la traba para que no se estalona, los aros bitlock, si vemos el lado interno, no tiene ningún daño, con lo cual acá se demuestra que el estrés, el mayor estrés siempre, este es el lado interno, el lado interno digamos de la llanta, ¿no? el mayor estrés siempre está del lado externo, esto está totalmente demostrado con esto, a ver, se anduvieron por lo menos 3 horas, 4 horas con el neumático sin presión, y nunca se estalonó, de ninguna, bueno obviamente de un lado está trabado, de hecho acá está la marca del apoyo del bitlock, del otro lado es convencional, pero no se estalonó el neumático, eso fue lo sorprendente, ¿qué pasó con esto? cuando detecto que estaba completamente desinflado, lo chequeo, no estaba estalonado, lo inflé, o sea ahí me di cuenta que la válvula estaba floja, estaba perdiendo aire, lo inflé a 5 libras, para igualarla a la otra delantera, las traseras tenían 4 libras, de ahí seguimos la travesía hasta la noche, cuando bajamos al pueblo las inflé con 20 y pico de libras, como hago para andar en la ruta, y así sucesivamente toda la semana, o sea que el neumático en este estado, lo seguí usando, yo sin saberlo por supuesto, lo seguí usando durante toda la semana, con 5 libras durante el día, 20 y pico de libras a la noche, para volver a mi ciudad, y viajar 1000 kilómetros, lo inflé con 35 libras de presión, no había ningún, ninguna teta, ningún chichón afuera, esto surgió recién a los, más o menos a la semana de haber vuelto, el neumático jamás perdió aire, simplemente de afuera se vio esto, y por eso lo desarmé, con lo cual destaco la calidad de este neumático, porque aún en estas condiciones, yo lo seguí usando allá durante una semana completa, con 5 libras, después lo inflaba, después lo desinflaba, lo inflaba y lo desinflaba, así todos los días, después viajé 1000 kilómetros en ruta, un peligro sinceramente, encima neumático delantero, y bueno, llegado a este estado, les tengo que decir que este neumático, por supuesto que no sirve más, es una picardía verde, roto un neumático de esta manera, realmente una picardía, un neumático que tenía 20.000 kilómetros de uso, prácticamente sin desgaste, realmente es una picardía, encima de este neumático, estos neumáticos que tengo puestos en este vehículo, son los que nos acompañaron en la gran aventura, en el año 2017 a Estados Unidos, recorrieron 7000 kilómetros en Estados Unidos, recorrieron un tercio del país, toda la costa oeste, recorrieron 9 de los trails más icónicos de Moab, en Utah, fueron al Rubicon Trail, estos mismos tacos, tocaron y pisaron y traccionaron, sobre las superficies de Moab, sobre la piedra de Moab y la del Rubicon, el granito blanco del Rubicon, y la piedra roja de Moab, con lo cual, bueno, quedará, me haré una mesita, algún, algún mueblecito, y quedará de adorno, porque rodar, no va a rodar nunca más, ya está, ya mucho ha dado este neumático, y vuelvo a decir lo mismo, ¿qué picardía romper un neumático de esa manera? Y miren que no es la primera vez que hago esto, de andar, haciendo off-road, les diría que hace un poquito más de 20 años que estoy con esto, y vengo a cometer semejante error, error de principiante, pero ¿qué quieren que les diga? Es lo que ocurrió, así que listo, a otra cosa, es lo que les diga, Gracias por ver el video.